Nos parece muy importante hacer mención respecto a alguna cuestión que se ha tergiversado desde el punto de vista de la interpretación incorrecta de los datos asociados al informe del Banco Mundial. El Banco Mundial ha dicho en forma categórica que la República Argentina redujo su pobreza de una manera drástica, estableciendo un porcentaje equivalente al 11%. Algunos medios de comunicación titularon que está en riesgo cerca al 40% de la población, pero lo que no dijeron u omitieron decir con clara contundencia es que efectivamente la pobreza para el Banco Mundial es equivalente al 11% y reconoce claramente el incremento de la clase media, casi duplica lo que existía en el año 2003. Por lo tanto, estos indicadores objetivamente muestran una mejora sustancial en la calidad de vida y en las condiciones de vida del pueblo argentino. Cada actor político, económico y social en la República Argentina puede tomar la postura que considere necesario, pero eso no implica riesgo respecto a la gobernabilidad. Nunca está en riesgo la gobernabilidad cuando sectores con presiones de carácter corporativo pretenden marcar la agenda del gobierno. El gobierno tiene una gobernabilidad garantizada por la voluntad popular y su respaldo legítimo en las urnas. Aquí lo que siempre se ha pretendido es desnaturalizar algunos resultados, pero desde el 25 de mayo del año 2003, cuando el presidente Néstor Carlos Kirchner se hizo cargo de la conducción del Estado Nacional, el gobierno no perdió ninguna elección. Y cuando me refiero a no perdió ninguna elección, fue por distintos porcentajes, o fue mayoría absoluta o fue primera minoría en elecciones legislativas, pero nunca fue superado por ninguna fuerza política opositora. Eso le permite tener mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores de la Nación. Por eso, cuando promueve e impulsa medidas de carácter legislativo, cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso. Y del mismo modo, tiene un sistema de alianzas políticas perfectamente articuladas y pergeñadas con los gobernadores de las provincias argentinas, los intendentes, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes. Por lo tanto, la arquitectura política de la República Argentina es lo que garantiza gobernabilidad en sí misma. Cuando uno escucha hablar siempre los mismos temas a los mismos actores respecto a un supuesto pacto de la Moncloa, verdaderamente aburre en la Argentina. Porque nosotros consideramos que el liderazgo político se ejerce sobre la base de un programa de gobierno que tiene que ser ratificado por la voluntad popular y tiene que ser ejercido por quien tiene la responsabilidad de gobernar. Por lo tanto, nuestra Presidenta gobierna y tiene el respaldo mayoritario para gobernar. Lo que tiene que ver con la posición de muchos actores sociales o políticos que tienen un encono muy particular contra el gobierno. Lo mismo que grupos mediáticos concentrados, que la verdad es que nunca uno puede identificar una buena noticia. Muchas veces uno en sorna dice, a veces nos equivocamos y hacemos las cosas bien. Pero la verdad es que eso no es periodismo objetivo ni independiente. Y eso simplemente es una estrategia de oposición política absolutamente sesgada con un solo interés. Es meriliar al gobierno o desacreditar su gestión.